Vuelve a subir el tabaco y con él la indignación de los fumadores. Muchos salen hoy de los estancos echando humo. Consideran que la subida es abusiva y que el gobierno se está cebando con el sector. Horrible, horrible. 3,65, un euro más. Yo compro dos, un euro más. Sin embargo, hoy en los estancos sigue habiendo colas. Dicen que de momento no notan un descenso en las ventas. Esta despendería es de una zona media alta y entonces no notamos nada. De momento aún no notamos, pero se queja toda la gente. Pero subida tras subida siempre hay quien comienza a pensárselo. Para alguno es un buen momento para dejar el tabaco a un lado o incluso para pasarse al de liar. Para dejar de fumar, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Creo que sí. Sí, hay que dejar. Sí, y cunde un montón. Tú te haces tus pitillos, te llevas un paquetito por la mitad de precio y haces el doble de tabaco. Pero siempre hay quien defiende su purito a muerte. Dicen que incluso es bueno para la salud. Es que yo estaba enfermo de asma y con esto me curé y por eso sigo fumando. Así es que a los asmáticos les aconsejo que fumen puro. Y es que a alguno no hay subida que le quite el vicio.